Son las 7 y 33 de la mañana y caliente, así está la Cámara de Representantes con los proyectos que se van a estar viendo a favor de la comunidad gay en la isla. Pero sobre el tapete también continúa el archivo de miles de casos de maltrato en el departamento de la familia. Fueron los rojos, los azules, la realidad afecta a los más indefensos. Hoy nos rinde cuenta la ex presidenta de la Cámara, Jennifer González. Buenos días. Vamos a comenzar por este tema de los niños. ¿Cómo o con qué usted se fundamenta para señalar a la administración de Aníbal Acevedo Vila como la responsable de estos 40 y pico de mil de casos que se archivaron y que se le estaban atribuyendo en esta administración a la ex secretaria Yanicia Irizarry? Bueno, lo primero es que es bien triste que se juegue con esto, con Máxima, cuando afecta a tantos niños en Puerto Rico. Y que en estos cuatro meses hemos estado viendo que el discurso público ha sido echarle la culpa a la pasada administración para con esto obligar a privatizar el servicio de trabajadores sociales y darle contratos millonarios a la firma de Rita Córdoba. Esa es la realidad. Han buscado la excusa para esto. Sin embargo, un grupo de trabajadores sociales nos hizo llegar un documento que estipula que bajo la administración de Carmen Nazario, administradora de AFAN, se dieron instrucciones específicas a cinco meses de las elecciones de cerrar. ¿Qué tipo de documento? Mira, lo traje aquí, un memorando de la directora regional y de la directora asociada pidiendo el cierre de casos en el departamento de la familia que cumplan con tres requisitos. Todos los casos que lleven 18 meses abiertos, todos los que en su último contacto haya sido hace dos meses y que no tengan referidos pendientes, se cierren automáticamente en el departamento de la familia. Ahí está, firmado por las dos directoras asociadas y la directora, obviamente por instrucciones de Carmen Nazario, que en dicho sea de paso, la acaban de contratar por tres meses a 25 mil dólares para que asesoren estos mismos casos. Que yo creo que ese juego con las estadísticas y con los niños no debe darse. Y esto pone de manifiesto que quienes sí mandaron a cerrar ese tipo de casos antes de las elecciones fue el Partido Popular. Se debe entonces investigar esto, porque hay personas que han dado testimonios señalando entonces a la exsecretaria Janice Elizarri. Esos testimonios ninguno lo hemos visto, todas han sido fuentes anónimas. Y esto es un documento escrito, ponchado, firmado por los funcionarios del departamento de la familia bajo la administración del 2008. Y dicho sea de paso, fue bajo la actual secretaria de la familia que se perdieron 70 millones en fondos federales y 55 en multas que todavía hoy se están pagando. ¿Usted va a llevar ese tipo de información y todo lo que ha recibido al departamento de justicia que ha iniciado una investigación? Definitivamente, no solamente el departamento de justicia, sino las investigaciones que permanecen abiertas en la asamblea legislativa. Por otra parte, hoy hay caucus de los populares. Y del Peripé. ¿A qué hora ustedes están? A las 11 de la mañana. ¿Usted va a dejar que voten como quieran o va a amarrar votos a favor del proyecto 238, que incluso el presidente de la Cámara dice que puede ir a vistas públicas, que no está tan fácil de aprobar en la Cámara? Bueno, pues yo creo que esto es un asunto programático del Partido Popular. El Partido Popular lo prometió en su campaña, pero vuelvo y te digo, todo lo que prometieron no están cumpliendo nada. Pasa igual con la reforma legislativa. Sobre este asunto yo tengo que ser consistente. Yo en el pasado radiqué un proyecto junto a Héctor Ferrer y Lisa Fernández buscando el no discrimen por razón de género ni de sexo. Y no pasó en aquel momento en la mayoría. Bueno, pasó en la Cámara abrumadoramente. Y en el Senado no se atendió. Así que en este caso yo voy a darle el voto a favor de este proyecto. Sin embargo, en la reunión nuestra de Cáucu yo voy a permitir que todos los legisladores, tal y como dice cuando era presidenta, voten según entiendan y según su criterio. Yo creo que esto es un asunto programático del Partido Popular. Tienen que ser ellos los que consiguen los votos. El mío, el pueblo, lo tiene ya. Sin embargo, yo lamento que se juegue tanto con las expresiones hacia el pueblo. Lo mismo pasa con la reforma legislativa. Prometieron una reforma el 2 de enero. Pasó el 2 de enero. No hubo sesión extraordinaria. Hoy tampoco aparentemente tienen los votos. Y lo que están aprobando es una tomadura de pelo al pueblo. Así que yo creo que en ese sentido es el Partido Popular quien tiene que responderle al país. González, me tengo que ir. ¿Debe de ir a vistas públicas el 238 en la Cámara? ¿O usted cree que hay la suficiente información como para que después de haber recibido los informes y tener toda la información que se ha conocido pueda ser aprobado o rechazado? Mira, yo creo que ya ese proyecto tuvo vistas, bastantes vistas en el Senado. Y cuando el actual liderazgo dice que lo va a llevar a vistas públicas es que no tiene los votos para aprobarlo. ¿Y en la delegación azul cuántos votos hay? Bueno, va a tener el mío. Muchas gracias, González, por haber estado con nosotros. ¿Opines sobre lo que acaba de decir Jennifer González? Solo entra a univisionpere.com. Lo próximo, El Tiempo.